Cuando uno habla de salud, la salud no tiene por ahí partes públicas y privadas, la salud es una sola y cuando la causa es algo tan importante como la diabetes, como enfermedad, es importante que hagamos o dobleguemos el esfuerzo para hacer acciones preventivas y que podamos llegar a casi toda la comunidad o al menos a la comunidad interesada y que podamos poder repicar todas estas cosas para prevenir, algo tan importante como es una de las enfermedades más dañinas y silenciosas en el mundo. A veces hay mucha negación o como dicen, no pica, no duele, no molesta, entonces no se la siente, digamos, entonces hay mucha resistencia. Pero no obstante, yo creo que la promoción y la prevención es el paso fundamental. Creo que fundamentalmente es esta participación masiva que tiene que haber, que yo soy una convencida, que realmente todos tenemos que estar participando, tanto como dice Gerardo, acá no hay público privado, sí, sí existen las entidades públicas y privadas, pero los médicos, los profesionales de la salud, trabajamos en todo, entonces, y trabajamos solamente por una causa, es decir, por el paciente, por aquel que viene y busca nuestro servicio, digamos. A mí me alegró mucho la sugerencia de la doctora y yo enseguida le dije que sí y hoy lo hicimos en el hospital, hoy lo hacemos, participamos acá, las tres enfermeras que fueron asignadas están y no hay color acá, no hay color, no hay ninguna cosa, no hay religión, no hay política, no hay nada de salud, hay política de salud, pero no hay política. En realidad vinimos a colaborar para poder tratar de concientizar a las personas que por ahí llegan a la casa y agarran lo primero que tienen y lo comen de cualquier manera, entonces les vamos a dar tips para ver cómo pueden solucionar esas situaciones. Los que son diabéticos, que yo tengo en la familia también, a veces recurrimos por los tiempos y por la realidad que nos toca vivir a lo más que tenemos a mano, por ejemplo, las harinas, que son una de las cosas más perjudiciales. Entonces la idea por ahí es enseñarles a cómo cocinarlas y cómo tratarlas para que sean menos perjudiciales, pero las puedan consumir. Exactamente, recién escuchábamos a uno de los profesionales que parece que cuando te detectan esta enfermedad ya tienes que dejar de comer, pero no es así. No, no, para nada. Hay que aprender a comer, que es diferente. Tratar de ayornarse y, bueno, con los tiempos que vivimos, los productos que hay, tratar de incorporarlos de la mejor manera a la dieta. ¿Cuáles son los productos que vas a utilizar en esta demostración? Vamos a tratar las harinas, básicamente, que es lo que más consumimos los argentinos, recurrir más a las harinas integrales y un poco la técnica de cocción y todo eso. Gracias por ver el video.